Tú lo has visto en internet, se ha convertido en toda una tendencia. Estamos hablando del famosísimo Cheesecake japonés. La buena noticia es que no tendrás que ir hasta Japón para tener que probarlo, porque en Durango ya hay alguien que lo prepara, y está delicioso, además de todos los raspados, pasteles y bebidas que ahí sirven. Bienvenidos sean todos a Onde Comer, porque hoy visitaremos y probaremos Karamia, cafetería y raspadería. ¡Comenzamos! La repostería de Karamia es muy particular y me encanta porque es algo muy casero. Tenemos desde el Cheesecake japonés, también tenemos un pie de guayaba, entonces es una repostería muy, muy, muy rica la verdad. Este sitio parecería una cafetería común, pero en su interior revela lo mejor de varios conceptos. Por un lado está su repostería, y por supuesto la estrella del lugar, el Cheesecake japonés. Es ultra cremoso, esponjoso y suavecito, es como probar las nubes. Pero también tienen esta deliciosa peculiaridad, este es su pie de guayaba, es cremosito, pero las guayabas verdes le dan un toque acidito que no podrás dejar de probar. Recuerda que puedes probar los pasteles en el local por rebanada, o puedes hacer pedidos de pasteles completos. Otro punto importante es su raspadería. Tienen varios sabores, pero sabemos que el raspado alemán será tu preferido, con sus tres niveles, cajeta, coco natural rallado y nuez. Muy refrescante y tropical es la combinación del mango chamoy, con gomitas como topping. Es igual de refrescante que el raspado kiwi limón. De la invención de un cliente, nace el raspado nuez fresa. Uno no podría imaginar lo rica que es esa combinación. Este rico frappé es de Nutella, y está coronado con un rico chocolate ferrero. Y esta otra es una malteada de vainilla o de chocolate a elección, pero arriba tiene una rica paleta Magnum Mini. Muy dulce pero rico es esta combinación de texturas y sabores. Estamos hablando del chai de mazapán. No olvides probar su chocolate de especialidad. Es artesanal y traído desde Oaxaca. La cafetería de Caramilla también es muy especial, porque todas las bebidas son hechas de una forma artesanal. El café que manejan es un café de muy buena calidad. Y si te gusta algo más salado, no te preocupes. Aquí hay una opción para ti. Puedes pedir un grab o una rica ensalada del chef. Claro que sí, porque aparte de tomarte un buen café o una buena bebida, puedes probar un alimento delicioso. ¿Y dónde está Caramilla? Está en calle 5 de Febrero, número 300, en la Colonia Silvestre Dorador o Colonia Obrera, justo a espaldas del Templo del Perpetuo Socorro. Quiero invitar a todos a que vengan aquí a Caramilla, porque la verdad es un lugar muy especial. Es un lugar donde vas a encontrar sabor, calidad. Vas a encontrar un lugar rico, un lugar donde sientas una sensación agradable, porque aparte es un lugar muy bonito y te vas a pasar un momento muy rico aquí con quien vengas. Y si este cheesecake japonés te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.